Con ese tema que nos dice para recordar La Guarachita de la Renda Mandando un saludo para Toño Silmerio Pérez En Los Ángeles, California Vamos a bailar La Guarachita de la Renda ¡Allá! Échale desde el principio para que lo bailen Los dulces bailen en este programa y nos dice ¡Suena la guitarra! ¡Allá! Hasta la ciudad de Nueva York Los Nikis Todo el mundo comenta Todo el mundo se queja Se llama Échale para atrás a que vaya a los dulces bailen La Guarachita de la Renda ¡Y sí! ¡Sombroso! ¡Allá! ¡Allá! Toño Silmerio Pérez Todo el mundo come San Cosme Todo el mundo se queja ¿De qué? Todo el mundo lamenta ¿Sabor? Todo el mundo protesta Juanita González Pero nadie se atreve Ángel García Que le bajen la renta ¿Qué qué? Que le bajen la renta ¿Qué qué? Que le bajen la renta Si tú vives en Nueva York ¿Qué te covales? Ese tortuga el pide ¿Qué? ¡Argelito! El peso vale Ese chupacabra Si te mudas para afro Y su gordo huevo Vale la renta Si tú eres taxi driver 10 pesos vale la renta Si tú tienes 15 hijos Si tú vives en ritmo en California Si tú eres limpia boda Y el peso vale Ahí se ha viajado La Internacional Nancy Nancy Hernández De la viajada Este Nueva York Este Nueva York Sabroso Este Nueva York Miki Ponzo Echenza Este Nueva San José Azala Calditos y Araceli Échale la guitarra para Jessy Larga Acapulco Guerrero Esca Esca Chula la guitarra ¿Ese es en dónde? Este Nueva York Señores Este Nueva York Toda la banda de la buena forma Si tú tienes 15 hijos 10 pesos val Ahí se el pelón de la colonia Pensil Si tú eres limpia boda 10 vargas 10 pesos val De la región Si me da río Tenemos saludos 10 pesos val De la región Esenciales en el changueño Este Nueva York Ahí va para el changueño Este Nueva York Ya está chupando la mayola Este Nueva York Allá Hay agua Allá Este Nueva York Señores Este Nueva York Suena la guitarra Ándale Allá Yesenia León La Conga de Corazón Los Morros Faxián 17 Allá en Nexidad Omar Crisias Oscar En Ecos Y la Cusa Vamos a bailar sabroso La Guaracho de la Renda Allá El Rafa El Perico El Perico Y el Tex Tex Esa noche mis aigados Desde Huehuetoca Activo Serea Pics Petropea El Perro de la Granada El Perro de la Granada El Pelón de la Pensil Ahí va para el güerito Que se está tomando Su serpito Señor Señor Este Mi esposa Este Nueva York Allá en el fondo Ya se dio la rueda Señor Señor Este Nueva York Sonido de Mami ¿Cuántos años? Hoy se bailó por favor Barbie ¿Quién se de quién son? ¿En dónde? Esa noche para el checho Desde Naucalba Para Lupe Con mucho Amor Hasta Huehuetoca Ahí se ha hecho helado Y es chetos Dice Ajá En dónde Mi compadre Benito Saludos esenciales Compadre Benito Santa Rosa California El Ego Sinacosca Saludos a la banda De la Colonia Granada Ángel García Puro Casa Fantasma ¿Cómo dice? Este Nueva York Señores Este Nueva York Se hace Este Nueva York Señores Este Nueva York Se hace Este Nueva York Señores Este Nueva York Que le bajen la renta Mix Pedro Perea La Conga La Conga